Esta canción me conmueve mucho, me mueve el corazón mucho porque creo que cada frase que fue escrita es una experiencia que de alguna manera nos ha tocado atravesar o vivir. Tanto yo que fui parte del proceso de escritura de esta canción como sé que las personas también que fueron parte de esto de alguna manera les ha tocado atravesar diferentes situaciones, procesos y a veces pareciera que perdemos la fe en las cosas que Dios nos ha prometido, nos ha hablado. Hay una parte de esta canción que es muy poderosa que dice Justo cuando siento que pierdo la fe, cuando con mis ojos no te pueda ver, siento tu presencia. Y ahí en esos momentos donde pareciera que perdemos la fe y pareciera que no vemos nada, no vemos una salida, un camino, ahí creo que es donde podemos experimentar el amor de Dios, donde podemos experimentar a Dios de una forma diferente. No a través de las emociones, sino a través de la convicción que está en nuestro corazón de decir yo le creo a Dios porque sé que Él me ha prometido que cumplirá esta palabra y podemos poner nuestra fe sobre las situaciones, podemos poner nuestra fe sobre las circunstancias. Y para mí eso significa demasiado, esta canción es muy especial para mí porque creo que tiene algo muy especial y me identifico mucho con esta canción y sé que va a ser lo mismo para muchas personas.